Así es, por ahora no hay ningún atril. Lo que estamos viendo en uno de los costados por calle Pellegrini son varios alumnos del Politécnico que están con velas en sus manos y algunos docentes también, pero no hay atril. La verdad, si quieren nos acercamos hasta ahí. Teníamos a una familiar de uno de los sobrevivientes. Lo que ustedes me digan, o me acerco a los estudiantes o damos paso a la nota. Vamos con el familiar entonces. Adelante. ¿De acuerdo? ¿Es Norma, es tía de Ariel Bienvenuto? Soy prima y madrina de Ariel Bienvenuto. Ellos hacían un viaje de placer. Mantuvieron 30 años en comunicación después de haber terminado en el Instituto Politécnico. Y tienen mucha vida social. Todos querían estar juntos, quisieron vivir un momento pleno. Había uno de los chicos que vive allá y los entusiasmó para el viaje. Había chicos que tenían dificultad para el costo y uno de ellos colaboró para que pudieran viajar. El viaje estaba lleno de ilusiones. Imagínense, chicos de 45 años, las ganas que tenían de disfrutarlo, pero... El diablo se les cruzó en el camino porque acá él solamente con los otros chicos que se salvaron tuvieron la presencia de Dios encima. ¿Pudo hablar con él? No, yo no pude hablar. Habló la señora y habló un tío mío. ¿Hablaste con otros familiares que te dijeron, ya viajaron? No, no. Viajar no viajo nadie porque al contrario, él quiere volver. Está esperando, están en la embajada. Hasta que no le den autorización no pueden volver estos chicos. ¿En qué momento les llegó a ustedes la noticia de que él había sobrevivido después de decir que había varios rosarinos? Pero me llegó antes de saber que él se había ido de viaje. Calcular, yo venía de la casa de mi hija y mi hermana me comunicó que él se había salvado. Y antes que salieran los medios la comunicación, él al salvarse lo primero que hizo, con un celular mandarle a la señora la noticia de que él estaba salvo. Decía, esto es una tragedia, no te puedo explicar, pero estoy salvo. Después la volvió a llamar y todo lo que él comunicó estuvo en los medios también. Está en Facebook todo lo que él le decía a su señora. Que yo creo que estuvo en muy buena onda porque si no nos hubiéramos muerto todos de no saber la verdad. Un chico que tiene, ya te digo, mucho amor a la vida, muy sociable y le toca vivir esta desgracia tan grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Almudena, hoy hablaba el padrino, el padrino, mejor dicho, hablaba el suegro y la señora es la madrina. El suegro, bienvenuto, señalando que ese celular se lo había suministrado un policía, el mismo policía que los asistió inmediatamente después del atentado. La ubicación en la senda ciclística, estar en los últimos lugares, le salvó la vida. Tuvo que ver absolutamente todo, bienvenuto. Parte de las imágenes que se están registrando y viendo tienen que ver con su cámara. Vamos a seguir en instantes, en unos momentos volvemos allí. De acuerdo. Y seguimos aquí con más información sobre este tema. Volvemos, Alberto. Hasta luego.